La semana y las condiciones de tiempo en el país, ambiente cálido pero también húmedo, lo cual va a favorecer a que las lluvias estén presentándose a partir de esta tarde y noche en la costa del Pacífico y de forma muy aislada en el Pacífico Norte y en el Valle Central, en donde por cierto la mañana de hoy en San José comenzamos el día con 17 grados, la temperatura más alta estará cerca de los 25 a los 27 grados. Durante esta mañana, al menos aquí en San José, no descartamos algunos eventos de lluvia ocasional se quedan por la tarde, aunque ya con cielo mayormente nublado, medio nublado por la noche y baja la temperatura en primeras horas de la noche, es cuando todavía se puede mantener este pronóstico. La temperatura va a descender hasta entonces o a partir de ese momento a los 20 grados. Mañana inicia otra vez en cerca de los 16, 17 grados, mantenemos ambiente cálido, 25 grados en la mínima, 40% nada más de posibilidades de lluvia, pero es un porcentaje que va a ir en aumento durante los próximos días según avanza la semana y para el próximo sábado puede dispararse al doble y entonces ya observar condiciones de cielo nublado. Posibilidades de lluvia no se pierden en el transcurso de esta semana, pero quizás son más débiles en el inicio de ella. Hoy lunes liberaría 30 grados para hoy por la tarde, 23 antes de esta mañana. Algunos chubascos y tormentas no se descartan, lo mismo que hacia el Caribe, 25 a 31, uno menos en la máxima para Aguapiles, 22 para comenzar la mañana, 15 para Cartago, medio nublado, algunos chubascos y tormentas y para la tarde de hoy la temperatura más alta llega a los 23 grados. Es el primer recorrido de la mañana en la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros. Buenos días.